Hola, Marina, aquí estoy. Las estaba buscando, aquí las he encontrado ahora mismo. A ver, empezamos con las preguntas. Si tuvieras que elegir un medio de comunicación, ¿cuál eliges? ¿Radio, televisión o prensa escrita? Televisión. Último libro, ¿qué has leído? Pues justo ayer me leí Un amor de Sara Mesa, muy recomendado y muy recomendable también. Ah, bien, la apunto. ¿Margaret Thatcher o Felipe González? ¡Qué duro! Sabíamos que ibas a reaccionar así. Tu madre me dice siempre que hubo un Felipe González bueno, entonces yo creo que Felipe González, si es que hubo uno bueno... También existe el pasapalabra, puedes decir pasapalabra y no pasa nada. Hay que compararle con Thatcher para decir eso de que hay un Felipe bueno. Claro, claro. ¿Qué Felipe? Tendríamos que preguntar. Recomiéndanos una película. ¡Uf! ¿Una película? Sí. Madre mía, es que justo me pillas una racha que he visto tantas malas. El hoyo. Yo la vi en el confinamiento y si no lo habéis visto, que me imagino que sí. A mí me gustó mucho, la verdad. El hoyo. Yo no la he visto. ¿La habéis visto alguno? Yo no. Apuntamos. Sí, no sé si es la más apropiada para un confinamiento, ¿eh? Sí, sí. Suena como agobiante, ¿no? Yo empecé a ver... Claustrofóbica, ¿no? Yo empecé a ver al tercer día de confinamiento, empecé a ver la trinchera infinita que además pagué para verla. Sí, pero a los 15 minutos tuve que dejar de verla. Estaba yo aquí en la claustrofobia. Bueno, yo ayer vi la nueva de Mario Casas que se llama El practicante. Horroroso. Me parece. Ya está, ya lo he dicho. Como crítico, como crítica de cine, ya lo he dicho. Y si Mario Casas nos estaba viendo, si Mario Casas es uno de los nueve que nos está viendo, pues hasta luego. Terrorífico, terrorífico. Me estás hundiendo. Dale, Rocío. Un presentador serio. Un presentador serio. De tele. Matías Prats. Muy bien. ¿Y un presentador satírico? Y un presentador satírico. Yo diría... Broncano. Bueno, bueno. Mejor protagonista que has entrevistado. Mejor protagonista, pero como... Para ti, para ti. Así que talla, no sé, causa... Personaje así de su vida, ¿no? De tal. Ostras, a ver. Voy a pensar, ¿eh? Que es que son muchos años. Tengo que pensar... A ver, el mejor personaje que haya entrevistado... Ostras, es que no sabría decir que haya... Una entrevista que recuerdes así. Hombre, recuerdo con mucho cariño en el Teatro del Barrio, por ejemplo, a Leticia Dolera, que justo acaba de sacar su libro y estuvimos ahí, tuvimos una charla larga y tendida sobre feminismo. Y más recientemente... Ay, espérate que se me ha ido el nombre. No me acuerdo el nombre y me van a matar. No, no, pistas y te lo sacamos. Ostras, espérate un segundo. Bueno, o sea, dame un minuto, ¿eh? Político. Seguimos, eh... Sí, sigue, sigue. Luego la contestas. Sigue por la siguiente. Alba Flores, hombre. Alba Flores, qué grande. Me encanta Alba Flores. Muy buena, muy buena. Buenísima. Muy bueno. Pues ahora te pongo en otra. A ver si el tuit con el que más lo hayas petado. Más que un tuit, o sea, sí que fue un tuit, pero fue un poco un concepto, cuando Rafa Hernando dijo alguna barbaridad y yo propuse como responderle a Rafa Hernando cada tuit de cada barbaridad con gif de gatos. Y ese tuit fue super viral y el pobre estuvo como días sin entrar en Twitter porque la peña le petó. O sea, y de aquella yo no tenía muchos seguidores. Yo creo que debería tener como 5.000 o 6.000, o sea, no muchos comparado con ahora. O sea, pero se le petó, era muy divertido entrar en sus tuits y ver todo gif de gatos. Y estuvo sin entrar como varios días y eso, por ejemplo, fue muy viral y fue muy gracioso. Qué bueno. ¿A quién te gustaría entrevistar? Ostras, estas típicas preguntas, o sea, nunca sabría decir a quién te gustaría entrevistar. Pues es que depende también un poco. A Yolanda Díaz, por ejemplo. Vale. A ver si estás, te va, un político guay de izquierdas. Qué duro esto, ¿eh? Qué difícil, un político guay de izquierdas. Hombre, yo creo que Pablo Iglesias con su moño y sus pendientes es bastante guay. Claro que sí, claro que sí. Podría decir que es bastante guay. Y este cambio de look también de Pablo Iglesias es igual, igual hay algo detrás de eso, ¿eh? Hombre, yo creo que hay algo bastante. O sea, de hecho, a mí me pareció un poco un guiño. La envidia que nos da a los que no tenemos tanto pelo. O sea, no, no, se ha hecho de moño. Perdona, pero tampoco tengo tanto pelo. A mí no me queda ese moño, ¿eh? Que le quedas a Pablo Iglesias, eso es muy difícil. Toda la admiración, vamos. Quiero decir que yo me quedé un poco en shock cuando lo vi, en plan, ostras, se ha puesto un moño, ¿no? Pero me pareció como un guiño, igual luego él en su casa se hizo el moño porque él era más cómodo y se puso los pendientes porque le apetecía. Pero me pareció como un poco un guiño a la feminidad y a la feminidad masculina también y me gustó mucho. Y otro político también me parece muy guay. Y no lo he dicho, Rufián. Rufián me parece muy guay. Vale, vale. Pues ahora te voy a decir lo contrario, un político de derechas, guay. ¿Un político de derechas, guay? ¿Qué es eso? Ostras. A ver, de derechas. A ver, Aitor Esteban es del PNV. Claro. Por ejemplo, como parlamentario es muy guay. De derechas, de derechas, claro. Te lo habíamos puesto en mandejantes para que hubiera dicho Felipe González y he dejado. Es que no es guay ni como político de derechas. No es guay, ya, tío. No es guay. Bea Talecon contestó Felipe González. Es guay ni es de derecha. Ya es de ultraderecha. Es que Bea Talecon contestó a la misma, a Felipe González, pero no era esa pregunta. No era a un político guay. ¿Qué dijo? Un político de derechas. No, dijo un político de centro derecha y contestó... Felipe González. No, 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 no. Felipe González contestó Pedro Sánchez. Ah, Pedro Sánchez dijo. La tía. Verdad, verdad. No me acordaba. También te digo que de centro derecha aún, pero ahora de derechas, ¿qué se considera? O sea, porque, por ejemplo, el PP ya es Vox. O sea, ya es muy difícil distinguirles. Entonces, se hace muy complicado. Si le preguntas a Teresa Rodríguez, Pablo Iglesias ya está casi en el centro. Bueno, igual no está tan desencaminada, ¿eh? Continúo. Sí, sí, dale, dale. ¿Quieres decir algo, Marina? ¿Quieres decir algo? No, no, iba a decir que puede que el moño, yo qué sé, fuera un guiño precisamente al que se estaba haciendo. Hombre, sí. Que ya la poréctiva demasiado. Yo le decía por ahí. Yo le decía por ahí. No, el moño se lo hizo en el centro, desde luego. Justo. De verdad, queda de sí, ¿eh? El pelo. No veas. No veas. A ver, ahora voy a decirte una serie de personajes, con una palabra que digas de lo primero que te venga de esos personajes es suficiente. Y luego ya termino con dos preguntas más y ya acabamos, ¿vale? Vale. Gran Wyoming. Divertido. Me duele la cabeza. Gente guay. Roco Varela. Pasado. Pasado. Willy Veleta. Maravilloso. Gerardo Teje. Tímido. Fernández Díaz. Loco. Celia Villalobos. Masterchef. O sea, ¿lo habéis visto en Masterchef? Por favor. Ha entrado en Masterchef Celebrity y me explota la cabeza. Bueno, no me lo puedo creer, no lo sabía y en fin. No, no, ha entrado en Masterchef Celebrity y va soltándolas, poco a poco. En plan, porque por ejemplo está también Flow y entonces Flow se puede invitar a Rajoy y la otra le sigue el rollo. Bueno, increíble. Madre mía. De verdad. Oye, ¿qué hay de verdad en esto de que a todos os lo pregunto? De que Simón va y le estaban fichando para un programa en Telecinco o me lo he soñado o era el Mundo Today. No, no sé. Ostra. Está grabando con Calleja. Ah, pues. Está grabando con Calleja. Pues hace una gran pareja, un gran dúo, ¿eh? Sí, sí. Ay, pero tanto Simón y Calleja. Yo creo que pegan bastante. Perdón, Rocío. Sigue. Venga, dos preguntas ya de cierre. Una, un deseo para tres meses que queda del 2020. Que no nos confunden otra vez. Creo que es el deseo que tenemos todos. Y la última, ¿a dónde enviarías a Ortega Smith y que no sea la mierda? Pues a Ortega Smith le mandaría de vuelta a Gibraltar por como está en busca y captura. A bordo del Open Arts, claro que sí. Sí, le mandaría de vuelta y le diría, venga, ahora a ver. Sí, le mandaría de vuelta a Gibraltar. 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 Sí, le mandaría de vuelta a Gibraltar.